Aquí está el sí que siempre buscaste. Si buscas. Si se acaba. Si puedes. Si quieres. Si necesitas. Si esperas. Si enamoras. Si urge. Si pretendes. Si localizas. Si fallas. Si aciertas. Si olvidas. Si dejas. Si te despistas. Si compras. Si descubres. Si cuidas. Si sueñas. En tu vida diaria, sección amarilla. Si. Tu mejor recomendación.